Otra de las cosas que yo estaba resaltando y que llama mucho la atención es que cuando pierde esas primarias en las elecciones del 2018, lejos de retirarse como hubiera hecho cualquier otro candidato, decide trabajar como un soldado leal al lado del actual presidente de la república y eso a su vez le permite tomar un contacto directo con la gente y con su país. Lejos de sentirme abatido, sentía que había ganado, había ganado una experiencia tremenda, realmente una bendición. A los 38 años llevar una campaña a nivel nacional no es un privilegio que tienen muchas personas. Soy tremendamente optimista, optimista de mi país, de mi región, del mundo, veo los desafíos como oportunidades para resolver y bueno, a partir del 2017 cuando pierdo las elecciones primarias salí a trabajar de un ámbito diferente. Yo comencé en la academia, después estuve en las políticas públicas, estuve en la política partidaria, pero me faltaba esa cuarta pata de una mesa que era el trabajo también en el sector privado, estar del otro lado al mostrador que muchas veces los actores en los cargos públicos desconocemos. ¿Dónde le aprieta el zapato al pequeño emprendedor, al trabajador de la calle? Bueno, así que estos cinco años ha sido una gran oportunidad de poder estar muy en contacto con la gente y darme cuenta de las enormes oportunidades que tiene nuestro país. Gracias.